Yo digo que tu amor con tu mujer es un amor, con Sonia, es un amor a prueba de fuego. Es un amor reincidente. ¿Qué significa reincidente? ¡Qué cierto! Pero... Y tropieza con la piedra. Y vuelve y tropieza con la piedra. Pero ustedes llevan 30 años. Eso es un amor a prueba de fuego. Ah, ¿30? Sí, a base de fuego, hielo y de todo. A base de todo. ¿Qué ha sido lo más difícil en la relación de ustedes? Porque todos tenemos momentos duros, difíciles. ¿Qué ha sido el momento más difícil o lo más difícil? Lo más difícil. Yo creo que ella me aguante a mí. Tú no puedes ser tan difícil de aguantar. Yo no soy tan difícil. No, no, no. No soy difícil. Tú tienes tu cosita, pero tú tienes que ser una chulería. ¿Verdad, Sonia? Tú eres un bandido. Ese sato sabe cómo enamorar a una mujer. Él sabe cómo darle la vuelta así. Sí, y... Eso tú lo ves. Es que tú sabes que es que lo... Eso tú lo ves. Sí, claro. Yo eso no lo vendo. Si lo compran. Si lo compran. Pero ustedes, los cubanos, los cubanos tienen un arte para enamorar a las mujeres. Son súper románticos. Los cubanos, el cubano tiende a ser espléndido, tiende a ser caballeroso. Sí. Lo que pasa es que nosotros como que nos enorgullece ser, no sé, hombre, macho, semental. Mental, dije. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Es todo. Todo es conjunto. Claro. Incluyendo ser buenos amantes. Eso tienen fama los cubanos. Dicen. Dicen, dicen. Dicen, dicen. Dicen, dicen. Dicen por ahí. Pero así es. Entonces, yo sé que tú tuviste que pasar una prueba de fuego bien dura. Sonia, no me oigas. Entonces, cuando tú tienes un hijo, aparte de tú. Bueno, venimos a hablar de eso aquí. No, no, no. Cuando sacan la entrevista. No, 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 no. Pero tú pasaste un momento duro en tu vida. Yo tengo un hijo, sí. Tú tienes un hijo, por eso. Y lo que quiero decir, por eso yo digo que el amor de ustedes es a prueba de fuego. ¿Cuántas relaciones se rompen? Mira, cuando hay una relación que lleva tanto tiempo. Junta. Y hay uno que se equivoca. El otro es capaz de entenderlo. Sí, dependiendo de quien sea. Yo pienso que es bonito que la persona, o sea, se eliminen las perezas en cuanto a ese tipo de situación. En el caso nuestro ha sido, no es la excepción. Todo el mundo ha tenido ese tipo de cuestión en sus parejas. Y te digo, cuando hay tanto tiempo, algo tiene que fallar, algo tiene que suceder. No sé, eso creo que aviva más la relación o la hace un poco más fuerte. Y todo va caminando dependiendo del entendimiento, de la tolerancia. La tolerancia, del arrepentimiento también. No, yo. De todo. De todo eso. De todo eso. De todo eso. ¡Gracias!